Con todo se vivió el Día del Pisco en la Comuna de Ovalle. Y es que fueron miles las personas que asistieron a este tradicional evento en la Perla del Limarí. Las actividades comenzaron el jueves 12 de mayo, día en el cual se desarrolló la esperada competencia entre los bartenders de la zona, un espectáculo de primer nivel que deleitó a todos los espectadores. De la misma forma y para finalizar, se realizó el pasado domingo la Expo Pisco, la que contó con degustaciones y la venta de diferentes piscos de la zona, como Tololo, Juliá, Malpaso, Almu, entre otros. Además de una amplia gama de gastronomía local en compañía de un show musical, de la mano de las bandas D43, el reencuentro de Polter y la presentación de The Salón. Bueno, muy orgulloso de que estemos hoy día celebrando, conmemorando el Día Nacional del Pisco, especialmente en la Comuna de Ovalle. Dado que el pisco para nosotros significa muchas cosas, qué mejor que celebrarlo acá, yo creo que una fecha que hay que conmemorarla efectivamente. Son 91 años de la dominación de origen, una de las primeras dominaciones de origen a nivel mundial, y obviamente hay que destacar nuestro pisco que es un orgullo chileno. Queremos que el producto pisco se releve aún mucho más, queremos ser la capital del pisco el día de mañana, porque entendemos que la dominación de origen no hace distinto. Así que agradecido invitar a más productores, a más emprendedores a trabajar con nosotros, porque sin duda es el camino para desarrollar economías locales y darle el sentido, el reconocimiento a esta industria, a este producto pisco, que nos llena orgullo no solo acá en Ovalle, no solo en la provincia de Limarí, no solo en la región de Coquimbo, sino que internacionalmente también nos pone en valor. Así que agradecer y seguir trabajando con este gran producto. Y es que nadie que haya probado esta bebida alcohólica producida en la provincia de Limarí ha quedado indiferente con la intensidad, aroma y colores del pisco de estas tierras, que han impulsado por años el desarrollo de la zona. Por historia y tradición, por nuestro clima y temperatura, por la producción y nuestra gente, Ovalle celebra este importante día. Día Nacional del Pisco